Cuando se trata de delitos violentos que afectan a niños y adolescentes, revictimizarlos o volverlos a someter al dolor de contar los abusos una y otra vez dentro de un proceso judicial, resulta más dañino para quien sufrió el abuso. Su testimonio es muchas veces la única prueba disponible, por lo que la máxima eficacia en la obtención de su relato, sin ocasionar una victimización secundaria del menor, es el desafío que tienen en el Ministerio Público de la Araucanía. Ya se encuentran marcha blanca las entrevistas videograbadas a menores víctimas de delitos, medida que busca prevenir la revictimización de niños, niñas y adolescentes, víctimas de un delito sexual u otro delito violento en las etapas de denuncia, investigación y juicio oral. Pero, ¿cómo se debe hacer la entrevista? Estamos en presencia de entrevistadores que han sido capacitados en un periodo largo de capacitación, más de un año ya, para enfrentar estas entrevistas, en salas especiales, como establece la propia ley, hasta el día de hoy, por ejemplo, una víctima de estos delitos graves o una víctima, un menor de edad, víctima de un delito sexual, era entrevistado y revictimizado en diversas oportunidades. Ahora no, ahora se protege a esta víctima y solamente existen dos instancias en donde esta persona va a ser entrevistada. En la Araucanía a la fecha se han realizado nueve entrevistas investigativas, videograbadas a menores de edad, víctimas de delitos sexuales en las fiscalías de Temuco, Angol y Victoria, con estándar y protocolos exigidos en la ley, en salas acondicionadas para lograr el testimonio, resguardando siempre la dignidad de la pequeña víctima. En el caso particular, el día de hoy, entrevisté a un niño de 12 años y creo que logré el objetivo de la entrevista en cuanto a obtener información y también logré el objetivo de que el niño se sintiera cómodo, estuviera totalmente protegida su identidad y su dignidad. Resguardo de su dignidad, un equipo multidisciplinario del Ministerio Público participa del proceso. En este caso me correspondió hacer la evaluación de las condiciones del niño para asistir a la entrevista. Entonces me entrevisté con el papá y con el niño previamente para evaluar las condiciones físicas, psicológicas y explicarle también las condiciones sanitarias en las que se iba a realizar la entrevista, para que esta entrevista fuera segura, pudieran trasladarse de manera adecuada a la fiscalía. A mí me tocó ser en esta ocasión el encargado de sala, en la sala de monitoreo. Lo que me tocó básicamente hoy día, antes de la entrevista, fue hacer las pruebas para ver que todos los equipos funcionaran, hacer todas las tareas que indica el checklist y verificar que la sala de abajo y acá arriba y los equipos estén funcionando para la entrevista. La Fiscalía de la Araucanía contará al 3 de junio con 18 entrevistadores, entre los que hay no solo fiscales, sino que abogados asistentes y profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas, además de otros 5 carabineros y 4 de la PDI. Las entrevistas investigativas videograbadas a menores son archivadas en formato digital y el acceso a estas se reserva exclusivamente a intervinientes, policías, peritos y jueces de familia. Su exhibición es controlada en dependencias del Ministerio Público, con medidas para evitar su copia y difusión y proteger así la dignidad de las jóvenes víctimas.